Que está lloviendo El león tiene hambre Está empezando a llover Vamos Pero ten cuidado Espera, espera, espera Ya Ya se le cae la venda, no vale Tápale los ojos, tápale los ojos Que ve, Carla, está viendo Estoy mareando Te vas a comer un arroz Está con un bobojado Ya lo sé Está empezando a llover No te digo algo No te digo algo No te digo algo ¿Qué flores más bonitas? Joder ¿Estás mareando? En serio, es que me mareas Guay Guay No, en serio, ten mucho cuidado No te leamos A ver Tomy, Tomy No, espera Va ¿Se la quitas? Sí, ahora vamos a hacer un juego No sé quién te va a hacer ¿Quién la guía? A ver Entre todos Pero, espera ¿Puedes mirar? Claro Si no, tío Hola, perritos, esos son tuyos Los perritos son Lucía ¿Pero ahora qué le vais a hacer? Pues perritos son Lucía Venga, hay que guiarla Vamos a ver Tienes que encontrar tus regalos Tienes que encontrar tus regalos Lucía Por favor, acordadme No, sé que no ves ninguno Bueno, eso son los míticos Caliente Bien 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 El siguiente El siguiente El siguiente Caliente ¿Hay más? Sí Bueno, la cual ya me puso su cinta para meter cosas Sí, porque es el mismo que no hay nada En este no hay nada No Qué más fila, pobre guiña Caliente Caliente, caliente Cuidado Cuidado que te cae Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, no llego, le hiciste esa pose No, mujer, ¿qué cosas tienes? ¿Ya está? No TEMPLADO 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 CALENTITO 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 CALIENTE CALIENTE, CALIENTE CALIENTE Que no la veo Está en su casa también Sí No Más Sí ¿Por aquí? Frío Frío Frijadísimo Ay, pobre, ya que te va a coger Bueno A ver Bueno, ahí está templadito Por aquí TEMPLADITO Te lo vas acercando TEMPLADITO 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 Calentito Calentito Yo ahí no me meto Me metí yo Así que tú te metes ¡BIEEEEEN! ¡No, que me da miedo! ¡BIEEEEN! ¡Aupe! Queda uno ¿Por qué me has visto? Frío Frío, frío ¡Ah, me su cara! ¿Qué piensas? Ah, por aquí Estoy bien Ahí está, es un poco fresquito Pero... ¡Ya lo vi! TAMI, tú también fuiste a la calle No, mis pies no son, tío Dejad de mirar mis pies ¿Qué? ¿Está enterrado? Bueno, no, escribo las flores Cogemos una pala y... Es una tumba Pero muy bien Sí Ahí, ahí Sigue de reino ¡Cuidado que la mamá! ¡Mira, ve! ¡Es una banquera! ¡BIEEEEN! Frío, frío, frío ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Vamos a ver qué tiene el corte ¡BIEEEEN! 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 ¡Bueno, ya! ¡Bravo, Artín! ¡Bien! ¡Gracias! Chicas, aplauden, saludan a todos ¡Plaz, plaz, 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 plaz! ¡Bravo! ¿Empieza a abrir? ¡Sí! Igual el primero que encontraste no sabemos lo que es ¡Era naturalmente! ¡Buah, cuatro minutos! Esto no se sube al YouTube, Nico ¡Uy, qué rico! Ahora hacemos otro vídeo, ¿eh? ¿Es una camiseta? Sí, a ver... ¡Plaz, plaz, plaz, plaz!